Universal, la tienda oficial de la Navidad, presenta Pau Patrol, Pau Patrol, al instante Es Super Marshall que habla y camina Estoy listo para un rescate Realmente se mueve solo Ahora puedes acompañarlo en misiones de rescate Sígueme Marshall Espérame, oh no, hay un incendio en la cafetería del señor Potter ¿Qué hacemos Marshall? Abre mi cañón de agua de mi pup pack ¡Lo hicimos! Pau Patrol, Super Marshall, más de 80 misiones y trucos Baterías no incluidas de Spin Master Somos un gran equipo Universal, la tienda oficial de la Navidad